Igual que a este chico, no sé si lo conoces o lo identificas, uno que se llama Nathan, que es acerca de computadoras. Creo que es el número uno en ese rollo ahí en España. No le conozco, tío. ¿A Jordi White sí lo ubicas? Sí, de hecho me gusta mucho su The White Project, me encanta. Ahí llegó Nate a hablar de computadoras y un montón de cosas, de hackers. Vale, ya sé quién es, ya sé quién es. Ya sé quién es, ya sé quién es. Ajá, entonces él no, él es de Uruguay. Entonces cuando lo escuché yo por primera vez dije, yo pensé que era español, pero es de Uruguay. Sí, sí, yo me acabo de enterar de que... Sí, de hecho él estaba haciendo la otra vez una comparación precisamente de eso, de la vida en Uruguay y la vida en España. Que Uruguay no es un país tan subdesarrollado como el nuestro. Pero él decía que hay muchísima diferencia en simplemente salir a la calle. Él decía que no es lo mismo salir a la calle en Uruguay que salir a la calle en España. Que en Uruguay no puedes cargar tu teléfono, tu móvil en la mano en la calle. Y tal cual, eso pasa en los países de Latinoamérica o al menos en la mayoría. Y en España pues yo puedo andar con mi teléfono grabando una historia ahí tranquilamente. Sí, sin problema. Y tener esa referencia de cómo tener contrastes en los países. Y yo pensé sinceramente que él era de España. Pero ya ves, como que... Yo creo que de las cosas más contagiosas son el acento y las palabras de España. No sé, a mí se me hacen como... Por ejemplo, la palabra vale, esa no se usa acá. Y yo la tengo ya casi aprendida. O sea, acá es que estoy escribiendo vale. Es como... Aquí no decimos así, pero a mí ya se me pegó. Es que se está globalizando mucho el idioma. Aquí, por ejemplo, ya decimos lo de fachero, ¿sabes? Decimos, mi pana. ¿Qué onda, mi pana? Esas cosas a veces las decimos aquí, ¿sabes? Y son de Latinoamérica. Pero como se globaliza todo tanto, como ya todo el habla hispana hablamos unos con otros, pues nos vamos compartiendo las expresiones. Y más porque, por ejemplo, yo consumo demasiado contenido de España. Pero así demasiado. Estoy hablando que el 90% del contenido que consumimos en Internet viene de España. Entonces, y mucha gente, sobre todo las personas que son como mayores, tienen como cierto, no podría decir rencor, pero como que sí, no les termina de convencer de que las personas hablen como, por ejemplo, que digas, parce. Así como que, ¿y este qué está diciendo? ¿Acaso sos de Colombia? O que digas, güey, ¿acaso sos de México? O que digas, tío. O sea, no sos de España. Y como que tienes cierto, no deberías de hacer eso. Pero pues, estamos globalizándonos y poco a poco vamos a ir hablando cada vez más parecido entre todos. A mí, mientras se haga de manera natural, que no sea forzado, me parece bien. ¿Por qué? Me parece bien. Si dentro de dos años, bueno, de dos años es poco, pero de diez años, aquí en España decimos güey también, pues ya está, pues bienvenido. Pues sí. Si es de manera natural, sí. Es culpa de Auronplay y de Ibai. Mira que son dos chicos que no veo, ¿eh? No se lo ve sus contenidos. Fíjate que yo sí, eso es del contenido que te digo que a mí me gusta ver para no ponerle el 100% de mi atención, si te soy sincero. Pero lo pongo ahí de fondo y uno que otro chiste y me pego la carcajada. ¡Gracias! ¡Gracias!